Felicitaciones y buena suerte fueron las palabras que le dieron la bienvenida a este país, a casi mil inmigrantes que hoy obtuvieron la ciudadanía de los Estados Unidos de América. Para la mayoría de ellos, lograr el ansiado sueño americano ha sido un camino difícil y muy largo que han tenido que recorrer, como el caso del señor Tomás Becerril, quien a sus 94 años logró llegar a esa meta. Se hagan ciudadanos porque es un país de leyes y hay que respetarlas todas para que viva uno más tranquilo. Don Tomás, originario de la Ciudad de México, dice que llegó a este país hace 14 años. Agrega que ahora caminará con mucho orgullo por las calles estadounidenses sin dejar a un lado el amor por su país. Fueron 968 personas las que se naturalizaron de 82 diferentes países, cientos de ellos latinos y la mayoría motivados para votar en las próximas elecciones para, según ellos, poder elegir sus representantes políticos. El doble valor, sí, y por eso me siento orgullosa de hacerme ciudadana. Yo pienso que sí, la votación de hispanos es importante, pues, ¿no? Por eso nos hacemos ciudadanos, para votar. Palabras que coinciden con las del señor Tomás y no perdieron el tiempo de registrarse. A pesar de que ya pasó la fecha límite para registrarse para votar en estas próximas elecciones, muchos lo lograron hoy presentando su documentación para poder votar condicionalmente. Pero se contará como un voto como cualquier otro, para así participar en estas elecciones de noviembre. En Sacramento, Susana González, Somos Noticias, Telemundo.